Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! De cada mil bebés nacidos, uno o dos nacen con discapacidad auditiva. Actualmente hay 430 millones de personas con esta discapacidad. Eso es el 5% de la población, más o menos la población de América del Sur. Muchas de estas personas no se pueden comunicar, ya sea porque nunca se les enseñó lengua de señas o porque hay muy pocas personas a su alrededor que lo comprendan. En México hay 2 millones 405 mil personas con discapacidad auditiva, de las cuales unas 93 mil son señantes y solo hay 46 intérpretes certificados. Puede que no tengas problemas de audición ahora, pero una de cada tres personas mayores de 65 años sufre de pérdida de la audición. ¿Qué mejor que ir aprendiendo la lengua de señas para poder comunicarte con las personas que ya tienen un problema auditivo y que pueda ayudarte en el futuro a comunicarte con los demás? Hoy te contamos… ¿La lengua de señas es universal? La discapacidad auditiva es la falta o reducción de la habilidad de oír. Una audición normal es cuando eres capaz de escuchar a partir de los 0 a 20 decibelios, que es el nivel en el cual se puede escuchar el hermoso zumbido de los mosquitos. Una pérdida leve de la audición es cuando ya no puedes escuchar los mosquitos, pero eres capaz de escuchar un susurro o el ruido del refrigerador, que va de los 21 a 40 decibelios. En una pérdida moderada de la audición escuchas a partir de los 41 o 70 decibelios, que es el nivel en el que se escucha una conversación normal o la descarga de un inodoro. Después está la hipoacusia severa en donde se comienza a escuchar entre los 71 y 90 decibelios. Sigue la grave, donde se percibe a partir de los 91 o 119 decibelios y la cofosis, que es la pérdida total de la audición. La Organización Mundial de la Salud define como audición discapacitante la pérdida auditiva de más de 40 decibelios con el oído que mejor escuchas. Las personas con discapacidad auditiva utilizan la lengua de señas para comunicarse. Aunque pueden aprender a hablar, es mucho más sencillo y práctico usar lengua de señas. También es una forma de comunicación para las personas con problemas de habla o monjes que toman votos de silencio. La comunicación con señas es antiquísima. Seguramente fue una de nuestras primeras formas de comunicación. El primer registro de la comunicación a base de señas es en el diálogo de Platón, Crátilus. En él se mencionan movimientos de manos, cabeza y cuerpo para darse a entender, pero al parecer los oyentes lo relacionaban con personas de poca capacidad mental. Los alfabetos manuales fueron el primer acercamiento de los oyentes para comprender a las personas con discapacidad auditiva. Los antiguos romanos usaban un alfabeto tocándose diferentes partes del cuerpo. Tocarse la oreja era la A, la B la barba, la C la cabeza y así todas las letras. También se propuso un alfabeto en el que las letras se indicaban apuntando diferentes partes de la mano. El alfabeto manual actual es muy similar en casi todas las lenguas que usan el alfabeto latino. Fue inventado por el franciscano San Buenaventura y lo usaba para realizar confesiones a personas con discapacidad auditiva o cuando no se quería correr el riesgo de que alguien escuchara los pecados. Ahora imagínate que para hablar deletreáramos cada palabra sería muy lento. La dactilología o deletreo sólo se utiliza para deletrear nombres de personas y lugares o cuando no se tiene una seña para un concepto. En general, la lengua de señas usa una o varias señas para representar una palabra o concepto. En 1760, Charles Michel de Lepay se interesó por primera vez en dar una educación a las personas que no podían escuchar y fundó la primera escuela. Inventó su propio sistema de señas basándose en algunas observaciones y lo usaba para impartir clases. Lamentablemente, Lepay era oyente y el sistema de señas que inventó era antinatural e ilógico para los alumnos. Así que, fuera de las clases, ellos seguían usando su propia lengua. ¿Entonces la lengua de señas es universal? Pues no, porque surgió de forma natural y de la necesidad de comunicarse como cualquier otra forma de comunicación. La lengua de señas tampoco es la versión en señas del idioma de la región. Cada lengua de señas cuenta con una gramática compleja y un vocabulario extenso. La lengua de señas de un puertorriqueño es diferente a la de un español y entre ellos sería muy difícil comunicarse, aunque podrían coincidir en algunas señas. Cada país tiene su propio sistema lingüístico de señas y en muchas ocasiones en un mismo país se pueden encontrar diferentes lenguas por región. Hasta ahora se reconocen unas doscientas, pero quizá haya más. Sin embargo, sí existe un sistema de signos internacional. Se utiliza en algunos eventos internacionales o como una forma de comunicación entre viajeros con discapacidad auditiva, pero este sistema no es natural. Tiene un léxico limitado y se basa en señalar objetos, por eso no es una lengua. Hasta hace poco la lengua de señas tampoco era aceptada como una lengua porque no se había reconocido su complejidad. En México la lengua de señas mexicana se declaró como una lengua nacional en 2003. Aprender lengua de señas es igual de cautivador que aprender cualquier otro idioma. Incluso más interesante, porque se requiere de señas, posturas del cuerpo, movimientos de cabeza, miradas intencionales y expresiones faciales para darle un significado. La lengua de señas es ágrafa, es decir, que no tiene escritura. Pero para estudiarla es posible traducir las señas al alfabeto latino, se escribe en mayúsculas y se sigue la gramática. En Brasil se ha adoptado la escritura de signos Sutton. La bailarina Valerie Sutton creó una escritura de la danza que representaba el movimiento a través de símbolos. Inspirada en su sistema, inventó la escritura de signos de la lengua de señas. En esta escritura es posible representar señas, orientación, expresiones faciales y cambios en la postura corporal. ¿Y por qué interesarnos en aprender e impulsar el uso de la lengua de señas? Los problemas de comunicación traen efectos adversos a la vida de las personas, como el aislamiento, sentimientos de soledad y frustración. Además de que, a pesar de poseer la capacidad, en muchas ocasiones se ven limitados en su desarrollo profesional y personal. Cada vez hay más evidencia de que un niño con problemas auditivos que aprende lengua de señas tiene mayor calidad de vida y mejor aprendizaje que uno que no lo tiene. Por eso resulta importante que las personas con discapacidad auditiva tengan la posibilidad de comunicarse y que los oyentes nos preocupemos por ser incluyentes y no limitar su potencial. ¿Te imaginas que todas las personas fuéramos capaces de comunicarnos sin excluir a nadie? En algunas comunidades con altos índices de personas con discapacidad auditiva se ha visto que tanto oyentes como no oyentes adoptan la lengua de señas. Y es posible que todos se comuniquen, como en la región maya en México y Guatemala, donde se usa la lengua de señas maya, o la famosa isla Martha's Vineyard en Estados Unidos, donde las personas con discapacidad auditiva tenían un ingreso y un trabajo como el de cualquier persona oyente porque la comunicación no era una limitante. Te invitamos a informarte sobre cómo prevenir la pérdida de la audición. Y si te preocupa tu audición, te incentivamos a acudir con un profesional de la salud. La mitad de los casos de pérdida de audición se pueden prevenir. ¡Curiosamente! Te recomendamos conocer Platzi. Tiene más de 700 cursos para aprender inglés, marketing, comunicación efectiva y emprendimiento. Haz realidad esa idea que tienes. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y recibe un mes gratis para que nunca pares de aprender. No te pierdas ninguno de nuestros videos y suscríbete a nuestro canal.